En horas de la mañana de este martes 4 de octubre se presentó un accidente de tránsito en la vía San Gil-Bucaramanga, kilómetro 8 más 200, sector conocido como La Corronchosa, cerca de la entrada al ramal de acceso del municipio de Curití. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos, un tractocamión tipo Niñera que se movilizaba en sentido Bucaramanga-Bogotá y que al parecer invadió el carril contrario colisionando aparatosamente contra una volqueta que transitaba en sentido San Gil-Bucaramanga. Tras este choque una motocicleta que iba detrás de la volqueta no logró frenar sufriendo un golpe fuerte. En la motocicleta Pulsar 200 de placas KLQ43D se movilizaban dos personas, las cuales sufrieron politraumatismos y laceraciones. La acompañante fue identificada como Lady Juliana Gil Jiménez, natural de las vueltas Curití, y los dos lesionados fueron llevados al Hospital Regional de San Gil para su valoración médica. Se trasladó al conductor de la motocicleta, producto de la colisión entre estos vehículos, él venía en la parte de atrás y no alcanzó a observar, no alcanzó a frenar y le pegaba por la parte trasera al tractocamión. Está en valoración, hasta el momento está en valoración, pero pues no para verificar si de pronto tiene algún tipo de fractura. Las autoridades oficiales aconsejan a los conductores, para evitar situaciones que lamentar, transitar a la defensiva, respetar las normas de tránsito y no adelantar en lugares prohibidos, mucho menos exceder los límites de velocidad.